El Andevalo Aventura se encuentra en Santa Bárbara de Casa y cuenta con piscina al aire libre. Además, ofrece conexión wifi gratuita, aire acondicionado, vistas preciosas y un restaurante de cocina local. Todas las habitaciones son coloridas y disponen de baño privado con bañera. El establecimiento también cuenta con servicio de alquiler de bicicletas, personal de animación y club infantil. El Andevalo Aventura está rodeado de naturaleza y ofrece la posibilidad de practicar numerosas actividades al aire libre como senderismo y paintball. El establecimiento se encuentra en las estribaciones de la Reserva Natural Sierra Pelada y Fibera de la Cerrador, a 25 kilómetros de Portugal. Huelva, situada en la costa mediterránea, está a 90 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com